Sin comunicación no hay nada, el vacío. Estaríamos completamente aislados. Sin embargo, siempre hay comunicación. ¿Qué es la comunicación? Y de ahí surge el milagro de la comunicación. Uno a uno o uno a muchos, uno a uno o en público. Saber manejar los recursos de la comunicación es crítico para nuestro éxito como personas y como profesionales. Esta es una de las claves para tener éxito en comunicación. Tener un mensaje. ¿Suficiente? No, y creo que todos lo habremos vivido. No por decir algo, por transmitir algo alcanzamos el resultado que queremos. Hay más claves. La segunda posiblemente tenga que ver con el otro. El interés o receptividad que tenga el otro lo que queremos contar. Pero hay una tercera clave fundamental que a menudo ignoramos. La palabra, el mensaje, no lo es todo. Es una sola parte. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Recuerdas el mensaje? Imaginad que el mensaje te lo tramita de la siguiente manera. Hola, soy Miguel Ángel Romero. Te doy mi más cordial bienvenida a este vídeo. Quiero compartir contigo algunas de las claves más ocultas y secretas para comunicar en público con éxito. El mensaje sigue siendo el mismo. Ahora yo le he añadido un componente. Que lo he leído o te lo he contado. Bien, ¿qué le he añadido? Mi voz, mi expresión. Mil cosas, mil pequeños detalles. Básicamente, si lo dividimos, lo dividimos en dos. Lo que acompaña a la palabra al salir, pero no es la palabra. Sería el paraverbal, la entonación, el volumen, el ritmo, la dicción. Y esto es fundamental para el significado. Y en un segundo lugar, lo que son tanto los microgestos. Si aparece una mano, la caída del ojo, la sonrisa, el tic. O los macrogestos, la postura, cómo muevo las manos, cómo acompaño, cómo enfatizo con mi cuerpo lo que estoy diciendo. Y sin duda, te manda un mensaje y una forma de entender y por tanto me llevaría a mí a un resultado. ¿Qué te ha parecido? ¿Entusiasmado o entusiasmada? ¿Con ganas de seguir escuchando o diciendo, oh por Dios, Dios mío? Lo curioso es que muchas veces habremos escuchado mensajes de este estilo. Sin embargo, puedo hacerlo de otra manera. Hola, soy Miguel Ángel Romero y te doy mi más cordial bienvenida a este vídeo. Quiero compartir contigo algunos de los principales secretos y claves ocultas de la comunicación. Claves para tu éxito. Algo cambia. Igual te gusta más o incluso a lo mejor te gusta menos. Normalmente, si queremos que el mensaje llegue, se te va a darle el mejor acompañamiento, el mejor merchan adecuado y congruente. Porque influye. Todos conocemos ya de alguna manera la regla aquella del 7 de 35 o 50. Es decir, un 7% el mensaje, un 35% lo paraverbal y un 50% lo gestual. Bueno, no siempre, pero si transmitimos emociones y hay actitudes de por medio, es clave. Es fundamental conocer de qué manera influye, cómo influye y cómo puedo hacerme dueño y cargo de esta parte fundamental de la comunicación, el no verbal. Te vamos a dar unas claves. Y queremos compartir esto contigo, porque otra formación es posible y tú el protagonista.